Una de las obras que desde 2013 con Juan García Páez está pendiente, son alrededor de 700, ¿cómo se llama? La parroquia, se llamaba La Constructora, gracias, se llamaba La Parroquia. Una de las obras que quedó pendiente cerca de pavimentación como entre 700 y 800 metros, es la carretera Río Florido-Altamira. El constructor era el ingeniero José Repugio Cervantes. En su momento la tesorera municipal era Ana María Alvarado, que por cierto, dicho sea de paso y hay que dejarlo en claro, es la que está ahorita de jefa de la Dirección de Finanzas del Sistema Municipal de Agua Portable, Alcantarilla y Saneamiento de Prendillo, para que vean los pagos que les hacen. ¿Cuál fue el error de esta funcionaria? Pues haber pagado la obra por completo, pero el constructor no la acabó. Argullendo el constructor, pues que se le acabó, se le acabaron los dineros. En su momento la Auditoría Superior de la Federación hizo una observación precisamente de esta obra. Recuerdo perfectamente, los analizaron, los valoraron, le dijeron al municipio de Prendillo, en su momento a Juan García Páez, en su momento a mi compadre Benjamín Medrano, en su momento a José Aro de la Torre. Concluyan esa carretera, hagan esa carretera. ¿Cuál es el estatus jurídico? Porque hasta donde supe, les dijeron, tienen que presentar una denuncia de carácter penal contra quien resulte responsable del no acabado de esta carretera. Y ahorita les explico el porqué del interés de esta nota. Sí, gracias Humberto. Buenas tardes a usted, a su compañero y al auditorio que siempre lo sigue muy puntualmente por la forma tan escrupulosa que tiene usted de la búsqueda de la noticia. Quiero comentarle, Humberto, que en ese procedimiento, al ser recursos de fuente federal, quien intervino fue la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, esta conducta, a ser considerada una conducta administrativa grave, no se turna al órgano de control municipal, sino que es la propia auditoría, a través de sus órganos de investigación, quien hace el proceso de fincamiento de responsabilidades administrativas. Sí es prudente aclarar que los funcionarios involucrados tendrán en su oportunidad que atender las sanciones que le haga la Auditoría Superior de la Federación y ya el municipio no tiene participación porque la conducta, insisto, está contenida dentro de un supuesto de gravedad y es como ser recurso de fuente federal, es ese organismo supervisor quien tendrá que realizar los procedimientos para la sanción que en un determinado momento llegará a imponerse. La realidad es que falta un tramo de carretera, ¿no? Sí, sí, y desafortunadamente la obra se pagó en su totalidad.